Iniciamos con la información de la movilidad hablando sobre la avenida El Rincón. Esta obra que pretende descongestionar toda Suba no se va a entregar en noviembre de este año como estaba pactado. Incluso se piensa en ampliar el plazo de terminación 10 meses más. La obra en la avenida El Rincón que busca descongestionar la localidad de Suba con una ampliación desde la transversal 91 hasta la avenida Boyacá y la construcción de tres puentes vehiculares no estará lista para noviembre como se pactó, aunque su avance hoy sea del 70,46%. Si ya estaba el presupuesto para esta obra que lleva tanto tiempo, entonces pues toca aguantarnos porque qué más, pero es triste, da tristeza y a veces pues le da uno hasta coraje. Esta obra ha tenido sus propios problemas. En septiembre de 2022 hubo un deslizamiento importante de tierra, por lo cual los trabajos se retrasaron y también se tuvo que propiciar nuevos estudios. Esta vida es muy necesaria para lo que es la localidad de Suba, lo que une la avenida Boyacá con El Rincón y otras zonas aledañas. Una importancia que el IDU reconoce, sabe que el proyecto por 230 mil millones de pesos es la respuesta para hacer más eficiente la entrada y salida del sector sur en esta localidad. Hace falta vía, ¿no? Y esta va a ser un, como le diera, un desenglobe para Suba y El Rincón. Sin embargo, ahora el reto está en la etapa de revisión que adelanta el consorcio a cargo de esta obra de valorización. Se busca una ampliación de 10 meses para terminarla, petición que se encuentra radicada en la interventoría.